¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal y vamos con este tercer vídeo que el vídeo anterior hablamos sobre todo de esa parte más jugosita que era toda la parte de presupuesto de nuestras manualidades. Cómo sacar cada uno de los precios para nuestras manualidades, para ser justas con nuestro cliente y ser justas con nosotras mismas. Es mi manera de hacerlo, es la manera que yo durante todos estos años he logrado formar el negocio que yo deseaba, que yo quería, el que yo soñaba. Entonces yo intenté agrupar en el vídeo de la semana antepasada y pasada que es, ya llevamos dos vídeos, este sería el tercero. Si no han visto esos vídeos se los invito a ver. En el primero les hablaba un poquito de la introducción, de cómo yo empecé en todo este mundo y cómo podrían ustedes iniciarse, sobre todo para la parte de promociones, páginas web, Facebook, fotos y cómo lograr iniciar la primera mesa, la primera manualidad. En el segundo vídeo hablamos de todos esos presupuestos, de cómo sacarlos, de cómo ganar dinero, de cómo teníamos que llevar paso a paso y contar todo ese tipo de cosas para lograr un precio final, que fuera justo, justo para todos. Y ahora en este tercer vídeo, que también me lo han preguntado muchísimo, es la parte de diseño de las mesas dulces o de los árboles. Voy a hablarle un poquito más de los candy bars, porque más o menos tienen mucho que ver y yo hago exactamente lo mismo en ambas cosas. Lo primero, como les dije, es buscar una manera de promocionarse, tener muchas fotos. Una vez que ya yo tengo eso, me van a contactar a través, la mayoría de las veces, a través de una página web. Yo siempre recomiendo tener un número de teléfono, porque hay personas que todavía no están muy familiarizadas con eso de las web, Facebook, Whatsapp y ese tipo de cosas o que son personas por encima de los 50 años que también nos pueden contratar perfectamente y que les gusta hablar por teléfono. Entonces yo siempre recomiendo tener todas las posibilidades de contacto. Es decir, teléfono móvil o número de teléfono de móvil, celular o de lo que sea. Después de segundo, tener páginas de Facebook, páginas web y Whatsapp. Todo, todo englobado. Tiene más o menos que ver lo mismo, porque hay personas que no van a llamar por teléfono y no van a escribir por el Whatsapp. Pero tener todo, abarcarlo todo. Una vez que ya tenemos este medio de contacto y nos contactan, yo siempre intento ser muy amable, siempre intento, no te preocupes, mira nos podemos reunir, si tienes alguna duda, intento captar a esa persona. Si nosotros atendemos el teléfono o la llamada de Whatsapp, no es a tiempo, es decir, rápido. O es distinto para una página de, por ejemplo, de YouTube o lo demás. Pero si es una página de contrato de mesas o contrato de álbumes, tienes que intentar responder lo más antes posible. Intentar contestar rápido y ser muy amable. Eso sería como el segundo paso. Lo primero es abarcar todos los medios de contacto. Segundo, tener amabilidad y responder rápidamente. Y como tercer punto, ya es como el contacto con esa persona. Reunirte. Hay personas que no les gusta reunirse y otras sí. Ofrecerlas. Mira, podemos hablar por aquí, pero si tú gustas, pues podemos hablar en persona. Una vez que estableces el contacto, yo siempre recomiendo, a ver, que esto no es una entrevista de trabajo, pero en cierto modo sí lo es. Entonces, no vayamos nunca con chores cortos, a menos que sea verano, o sea, una cosa muy... Intentemos ir, pues, a lo mejor de un vasquero y una camisa muy... No ir tan arreglada, pero tampoco tan desastrosa. Y intentar, porque es nuestra presencia. Nosotros vendemos nuestro producto. Entonces, hay que tener un poquito de presencia. Yo no digo que sea lo más importante, no. Pero, bueno, forma parte de todo este marketing o de todo este punto de negocio, de diseño y de presentación del producto. Luego que ya estamos en contacto con esta persona, siempre intentar llevar algo preparado. Es decir, por teléfono o por contacto siempre. Yo intento preguntar qué te gustaría, qué colores, de qué tema, ¿vale? Entonces, para que de esa manera, cuando nos vayamos a poner en contacto con esta persona, llevemos algo preparado. De esta manera la persona se entusiasma. Ve que has puesto de tu parte y que has escuchado lo que ella te ha dicho. Por ejemplo, en las comuniones yo suelo llevar muchas fotos de printables o printables impresos en un álbum para mostrarles los diferentes impresos o para, por ejemplo, mostrarles los diferentes colores. Yo tengo como, de eso que venden las pinturas, que tienen un montón de cositas así en una rueda. Pues yo me he puesto una argollita con un montón de cartulinas, de todas las cartulinas de todos los colores que consigo en la imprenta. Y de esta manera el cliente se emociona al escoger su gama de colores. Eso le encanta al cliente. A todos nos encanta organizarnos. Ay, me encanta este color con este color. Y entonces de esa manera entusiasmas al cliente a comprarte. Llevar siempre algo preparado. Ese sería como el punto número 4. Ya siempre llevar algo de antesala. Si no tenemos nada porque nos ha dicho no tengo ni idea. Entonces yo tengo preparado pues una carpetita aparte en donde hay como 4 estilos distintos. Vintage, chavichit, pues de hombre y de colores rosas empalagosos. Y de colores ya pues azules y más verdes, aguas. En plan si es una niña. Y así el cliente va como orientándose a lo que tú quieres. Siempre. Siempre llevar lápiz y papel. Porque jamás, jamás, de los jamáses intenten memorizarlo todo. Es imposible. Yo, a ver, tengo memoria de pez para los nombres. Pero luego recuerdo muy bien las cosas. Pero no, se olvida. Y sobre todo cuando en un mes tienes más de 3 o 4 mesas. No, siempre llevar tu agenda, intentar que no sea muy desastre, que la persona vea que eres organizada. Sobre todo al principio, la buena impresión. Recuerden eso que hablábamos en el primer vídeo del boca a boca. Pues, en mi cuarto punto, siempre estar organizada y siempre llevar un plan de lo que la persona quiere. O de lo que la persona te ha dicho algo. Intuir, intuir lo que ella quiere. Recuerda que esta persona te ha contratado a ti para que tú les des ideas. Porque ella no tiene ni idea. Entonces tú tienes que aportar. No. Muchas veces ya hay clientas que van súper enfocadas a lo que quieren. Y yo quiero esto y esto y quiero que sea así. Pero hay otras muchas que no. Que están un poco perdidas. Es normal. Para eso estás tú. Entonces, tú no... Cuando tú visualices la clienta que tengas. Pues tú tienes que pensar. Pues esta cliente necesita que yo la oriente. No digas nunca. No, lo que tú me digas. No, pero lo que a ti te guste. Intenta orientar. Por ejemplo. Mira, tenemos esto y esto. Ya depende de tu gusto. Pero si ponemos esto, le ponemos más cositas aquí. O le ponemos luces. ¿Qué te parecen las luces? ¿Te gustan las luces? Y así la vas como llevando un poco. Hay clientas más difíciles y clientas más fáciles. Eso en todos los negocios y en todas las profesiones lo hay. Punto número 5. Una vez que ya estás en contacto y que ya te has organizado y tienes tu lápiz y tu papel, empieza a escribirlo todo. Todo, todo, todo lo que ella te dice. Yo apunto todo. Intento mirar a la cara, pero también intento apuntarlo todo. Que ella me dice. Ah, pues sí, porque es que mira el azul. Pero bueno, azul más claro. Azul más claro. Bueno, sí, pero es que también se vería más azul oscuro. Y entonces tú le dices. Pues mira, y si le ponemos todo azul claro con toques de azul oscuro. Ah, pues sí. Pues azul claro y azul oscuro. Y así vas adelantando y todo lo que ella va diciendo, pues lo vas apuntando. Que luego se puede cumplir o no. Ya eso dependiendo. Pero tú todo lo que ha dicho lo has apuntado en tu hoja de papel. Luego, yo al final, cuando ya terminamos todo lo que es la entrevista, yo intento hacerles como un diseño a mano de lo que la mesita va a ser. En una hojita aparte. Yo siempre me llevo una hojita más grandecilla de 30x30, por ejemplo. Y dibujo la mesa con las estructuras. Esto va a ir aquí, aquí van a ir las magdalenas. Más o menos, digo, todo esto puede cambiar al 100% o no, pero más o menos. Entonces ella siempre te aporta algo. Ah, sí me gusta. Ah, no, mira, me gusta más este fondo. Y así. De esta manera la clienta se va muy contenta. Porque ella ha escogido colores. Te ha visto organizada. Has tenido presencia. Y además, ya se va con una idea de lo que tú le vas a hacer. Se va confiada. Se va a decir, no, voy confiada. Esta persona me va a hacer una mesa de calidad. Eso en el entorno de la entrevista. Hay muchísimas más cosas, pero muchísimas más. Pero bueno, más o menos a modo general. Lo que yo veo muchísimo más importante. Sí puede haber una segunda entrevista. Sí que puede haber una segunda entrevista. Y esta es mucho más importante. Porque te da tiempo a prepararte. Y tú tienes que ir muy bien preparada. Si esta persona es muy exigente, por ejemplo, pasa sobre todo en las bodas. Siempre hay una segunda entrevista. Entonces en esta segunda entrevista ya tú preparas un poquito mejor el pintable. Preparas un poquito mejor todo tu atrezo. Y ya el diseño de la mesa lo haces mucho mejor. Yo me siento unos 10 minutitos y dibujo una mesa muy cutrecillo. Porque yo tampoco sé que... Un cuadradito y así en 1D. Pero bueno, lo haces y la persona que te entienda. ¿Vale? Luego, después de esta segunda, ya sería el contacto a través de teléfono o de WhatsApp. Hay personas que se olvidan de ti. Y hay otras que están todo continuamente pidiéndote cosas. Esto es muy importante. Clientas que se olvidan de ti son ideales. Porque te dejan libertad. Siempre y cuando la primera entrevista haya sido florida. Que tú hayas entendido lo que la clienta crea. Eso es ideal. Pero luego siempre está la clienta que está mandándote WhatsApp. O llamándote todos los días. Y si le agregamos tal cosa. Y ya tú no sabes más que comprar. Y ya no sabes más que agregar. Entonces en este punto tienes que ser firme. Y con estas clientas de manera muy amable. Pero muy amable. O sea, amabilidad al 100%. Alegría, sonrisa. María, mira. Ya la mesa está preciosa. No te preocupes. Va a quedar todo precioso. Ya todo lo que hemos agregado está perfecto. Si le ponemos más cosas, la vamos a sobrecargar. Tú no te preocupes. Eso, mira. Eso se lo podríamos agregar si quitamos tal cosa. Y así. Y así no te va subiendo el presupuesto. A menos que sea un presupuesto altísimo. Y que ya tú puedas agregar todo lo que la clienta quiera. Eso, a medias. Porque yo siempre pongo un punto. Yo necesito tener preparada la mesa un día. Yo no puedo a última hora estar haciendo cosas. Entonces eso es muy importante que pongáis las cosas claras. Otro punto importante que muchos me lo preguntan es si yo hago un contrato. A ver. Yo tengo un contrato. Yo me hice un contrato en donde especificaba cada una de las cosas a las cuales yo quería hacer participes. Lo pueden hacer ustedes mismas si tienen una empresa así como yo, que es muy light, que es muy tranquila. En plan, yo trabajo y tengo un trabajo a tiempo completo y esto es un hobby. Yo recomiendo hacerlo, sí. Sí lo recomiendo hacer por, sobre todo, problemáticas de pago y problemáticas de atreso. Es decir, que todas mis cositas que yo tengo se las lleven. Sobre todo por eso. Básicamente, vamos a trabajar con gente muy distinta, con gente totalmente distinta. Entonces no sabemos con qué nos va a salir al final. Entonces, básicamente es una hoja en donde diga todo lo... Se dará tanto por ciento antes, tanto por ciento posterior, el día de la fecha es removible. Por ejemplo, todo lo que se pierda de atreso y demás se tiene que devolver en dinero monetario. Y así sucesivamente una serie de parámetros que hay un montón de presupuestos y de maneras de hacer contratos en la web. Eso lo pueden buscar por ahí. Como punto de presupuesto, pues se los dejo a su punto de vista. ¿Yo lo recomiendo? Sí, sí lo recomiendo. Sobre todo por esos dos puntos importantes. ¿Qué me llevo a casa y qué no me llevo a casa? A ver, esta pregunta me la hacen muchísimo. Más o menos, ya tengo mi mesa montada y voy al día a montarlo. El día desde el montaje, montaje y desmontaje, lo vamos a hablar en el vídeo de la semana que viene. Que también se los voy a grabar por aquí, así que eso será un apartado aparte. Por lo tanto, la parte de montaje, desmontaje y qué me llevo a casa y qué no, lo vamos a ver en el siguiente vídeo. Es que si no, se nos hacen eternos. En todo momento yo intentaré estar disponible para esta persona, por lo tanto, el punto disponibilidad es muy importante. Sobre todo para las que hacemos bodas. ¿Por qué las novias necesitan estar en contacto y a veces cambian cosas y a veces no? Eso es muy importante. Básicamente, yo creo que si tenemos una buena publicidad, esta persona nos contacta. Y tenemos todos estos puntos que les hablé anteriormente, en la primera entrevista. Ya nos hemos ganado bastante a esta clienta, ya hemos establecido un contacto, un primer contacto. Y los siguientes posteriores ya sabemos que tienen que ser contactos disponibles, pero que sin intentar abusar en contacto. Es decir, no puedo estar todo el rato pidiendo cosas cuando ya tuve mi reunión para pedir cosas. Una segunda reunión, puedo pedir más cosas si está dentro del presupuesto. Si no, nunca tengan vergüenza ni pena de decir no. Esto no. Esto siempre se puede decir, siempre y cuando se pase del presupuesto. Y de una manera muy amable, lo vuelvo a decir, amabilidad. Ante todo, quedaría precioso, pero es que la verdad creo que se te sale del presupuesto. Porque mira, tienes esto, esto y esto, y para eso necesitas un presupuesto de tanto. Yo no tengo problema en hacértelo, pero claro, se te excede el presupuesto que tú tienes. Estoy segura que si tú lo dices así, la clienta va a decir, ay pues me encanta, te lo... O, ah bueno, no, entonces no, nos quedamos sin eso. O mira, o quito esto y pongo esto, ¿vale? Tener mucha paciencia, porque muchas personas no saben qué es lo que quieren. Y para eso te han contratado. Nunca digas qué clienta más pesada. Nunca. Porque eso lo puedes decir bajo llave en tu casa, con tu marido y con todas las ventanas abajo. Porque nunca digas eso, porque esta persona te ha llamado, le ha gustado lo que tú has hecho, te ha contratado, se ha querido reunir contigo. Entonces ya eso tienes que agradecerlo enormemente y dar gracias y agradecer a esa persona por ponértela adelante. Y que si esa persona te está dando muchas pegas, pues ese contacto con ese cliente ha sido muy muy difícil, pues por algo será. O algo está fallando, o es que tienes que aprender algo de esta persona. Algo tendrás que aprender para que tu negocio siga adelante. Todos los clientes son importantes, necesarios. Y como todos los clientes son necesarios, también es necesario que tú te pongas en tu lugar y que si hay una muy buena relación, des manita arriba, pero si no, des todo de tu ser y todo de sí para que sea una buena relación. Al final yo estoy segura que si tu trabajo es bueno, vas a lograr una excelente comunicación. Incluso al final vas a terminar abrazándote y dándote besos. Otra cosa muy importante que no se las comenté en el vídeo anterior es, no se crean que yo he establecido todas estas cosas desde el principio. O que yo era la mayor experta poniendo precios. No, soy un caos. La verdad es que era un caos. Anteriormente, en poner precios a mis manualidades, era estupenda a la hora del contacto con el cliente. Me llevaba súper bien, estaba súper a gusto. Pero al momento de encontrarme de frente con mi cliente, en esa reunión y poner el precio de mi mesa, siempre bajaba el precio. Eso es algo que yo creo que nos pasa a muchísimas. No crean que yo soy la excepción. He aprendido a través del tiempo, de golpes, de errores, de regaños de mi marido, de mis padres desde la distancia, los pobres, a poner el precio justo a mis manualidades. Al principio no era así. Yo sé que a muchos de ustedes les va a costar, aunque es fácil, lo dicen. Sí, sí. Presupuesto, tal. Y ahora cuando tengo a la clienta adelante, cuando tengo ese contacto cliente, ya todo se desborda y yo no le puedo mirar a la cara y decirle que le voy a cobrar los 300 euros que le voy a cobrar por la mesa. Los comprendo perfectamente porque me pasaba exactamente igual y es un problema muy grande que tenemos casi todas las chicas de manualidades o chicos de manualidades en cualquier manualidad que se nos presente. Siempre piensen y yo siempre pongo ese ejemplo que me ponga en el papel. Yo lo escribo en el papel, el presupuesto que tengo y lo voy sacando en mi mente. Y entonces me lo imagino y digo pues yo estoy aquí, me llevo bien con la cliente, tengo un buen contacto, estoy siendo una buena y exitosa en mi negocio, por lo tanto, debo de seguir así. Así que voy a dar el precio justo. Yo visualizo como los números en mi cabeza, en la hoja, que no puedo cobrar menos de esto. Entonces de ahí yo nunca bajo. Ahora, antes, regular. A todas nos pasa, no os desaniméis, yo estoy segura, segura que lo van a lograr si cumplen un poquito todos estos pasos de estos vídeos que les estoy dando. a ver, yo estoy usando simplemente mi experiencia, mi aporte para ustedes. Saben que siempre digo lo mismo, para mí la sabiduría es poder. Así que a mí me hubiese encantado poder tener a alguien que me dijera más o menos orientarme que era lo que tenía que hacer o que me diera fuerza y que me diera apoyo o al menos, y yo por eso hago esto. Luego, con todo mi amor y con todo mi cariño. Y estoy segura que todos y todas van a poder cobrar lo justo cuando estén delante de esa cliente y que van a tener un contacto cliente perfecto. Así que yo les mando un beso grandísimo. Recuerden que para la semana que viene ya viene el cuarto vídeo y en ese cuarto vídeo vamos a hablar sobre ya el montaje de esta mesa porque ya la hemos ya hemos empezado ya hemos cuadrado nuestro presupuesto ya hemos conocido a nuestra clienta nos hemos reunido con ella y el siguiente paso será ir a montar la mesita. La mesita la vamos a montar la vamos a desmontar y además entre medio creo que haré no estoy segura todavía pero probablemente haré un vídeo de tips del momento de hacer la mesa como hago para disminuir costos y todo este tipo de cosas será el quinto vídeo. Espero que les esté gustando les mando un beso muy grande recuerden que tengo página de Instagram que se llama Bellas y Creativas página de Facebook que también se llama Bellas y Creativas y mi página de YouTube que se llama Joana Rivero les mando un beso grande manita arriba si es de su agrado y nos vemos la semana que viene adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!